Trancar en el Maracaná, el legendario Maracaná. Me parece que Boca no se va a asustar. Gaúcio va a tocarle la pelota, el número 7 al cindo. Enrique Marín, el árbitro chileno. Ojeda, segundo línea y Gastón Castro, primer línea, también chilenos. Arriba el telón, largaron Flamengo a Boca, Junior. Se viene Charle, el que lo marque es Apud. Gaúcio, encima de él estaba Simón. Al cindo que va contra Abramovich. A ver si puede el ruso Abramovich. Al cindo Abramovich. Y lo de esquina, para el Flamengo. En 18 segundos. Le va a pegar el capitán, el más veterano de este partido, Junior. Comienza la torcida a avivar al Flamengo. El mono Navarra Montoya que le dice a Abramovich que cuide el palo. También a el chiche Soñora. Le va a dar Junior. En el área espera. Marcelinho. Arriba el mono, a ver. Navarro Montoya. Muy seguro. En la primera pelota que cayó en el área. Esto le da tranquilidad al resto del equipo. Junior es el que le pega en los tiros de esquina desde la izquierda. Ciño seguramente le va a pegar desde la derecha. Junior es el hombre orquesta de este equipo del Flamengo. Respondió muy bien Navarro Montoya. Los primeros conceptos fueron de Fernando Niembro. Cuando se viene Charles. Y arriba de él estaba Moya. Sacará el Flamengo. Que busca permanentemente el arco del mono. Ahí viene Charles que es volante y juega de lateral. Abajo Blayunta. Se viene Diego Fernando Latorre. Trata de invadir Boca. Hay infracción contra la torre. Tiro libre para el equipo de Tabárez. Esta es una de las ventajas que tiene que aprovechar Boca. Flamengo se va a adelantar. Va a presionar en la mitad de la cancha. Va a querer tener la pelota permanentemente. Boca tiene que jugar de contraataque con mucho espacio. Con Batistuta y Graziani. Y la torre enganchando. En la primera que quiso enganchar lo golpearon. Le pegará el hombre de Guadalajú. El zurdo Marquezine. Arriba Batistuta. La pide Diego. A ver qué hace. Estaba atento Wilson. Pelea Gabriel Batistuta. Con él está Abramovich. La pelota que rebota en Marcelinho. Se viene el ruso de Boca Abramovich. Está sacando Wilson. La pide libre por ese sector. El número 17. Marcelinho. Se viene Gaucho. Buena jugada de Zinia. Al Zindo. El que lo Marquez Abramovich. Pasó por atrás el lateral Dida. Arriba Marquezine. Le queda Gaucho. Cuidado. Moya. Le va a quedar a Junior. Apud. La va a recibir Gabriel Batistuta. Lo va a enfrentar a Wilson. Wilson. Diego Latarra. Dace la Batistuta por la derecha. A ver. También se viene Alfredo. Ahí está. Pegale viejo. Pegale Alfredo. Pegale Alfredo. Alfredo. Que gran chance de Boca. Lo que les comentamos. El Flamengo viene. El Flamengo es un equipo peligroso. Pero aquí está el contraataque. Manejado muy bien por la torre. Se la pone a Graziani. Que cerquita del ángulo izquierdo. Que gran oportunidad para Boca. Estamos ante un buen partido. Un equipo que va a atacar el Flamengo. Pero otro que no solo se defiende. Cuando tiene la oportunidad de contraatacar. Lo vio en Racina Graziani. Invade Boca el turco Apud. Estaba parado Junior. Le va a pedir ese número 17. Marcelinho. El que lo marca atrás es Apud. El que lo marca de frente es Plas Junta. La infracción es el tucumano Apud. Tiro libre para Junior. Hay que cuidar a Gaucho. Al número 9 del Flamengo. Es el goleador del equipo. Y además Marquezini tiene que estar muy atento. Porque cabecea muy bien. Recupera la pelota C. Ricardo. Se tiraba en Paloma. Juan Ernesto Simón. Cerraba Wilson. Se viene Condida. La pide otra vez Wilson. El que lo marca es Batistuta. El hombre S. 24. Juega en la selección de Brasil. Wilson. Infracción. Violenta contra Apud. Tiro libre para Boca que enfría. Y esto le conviene. Cuando sale de la mitad de la cancha Boca es rápido. Soñora está cubriendo bien la posición habitual de Pico. La torre en el enganche. Graciani por la derecha. Batistuta por la izquierda. El Flamengo cuando ataca da ventajas atrás y Boca las puede aprovechar. Apud. Lo buscaba Abramovich. Se viene la torre. Otra vez Luis Ernesto Abramovich. La pelota se irá muy larga. Será del Flamengo. 4 minutos 40 en el Maracaná. Boca cero. Flamengo cero. Por la derecha sale Marcelinho. El que lo viene a Apudar es Batistuta. A Dilsson. Primer marcador central. Wilson que le hace correr para Dida. La está pidiendo Gaúcio en el medio. Está con Marquezini. Intenta avanzar el equipo de Río de Janeiro. El Flamengo. Había infracción de Luis Ernesto Abramovich contra el número 25. Dida. Viro libre riesgoso para el equipo del Flamengo. Fernando Niembro. Los volantes de Boca se paran en la mitad de la cancha. Y a 10 metros del área se paran Simón y Marquezini. No muy atrás. No quiere embotellarse Boca. Otra vez al ataque el Flamengo. El número 17 Marcelinho. La jugada un par a Charles. Cuidado. Víctor Hugo Marquezini primero. Le quedaba Wilson. Blas Junta. Ahí va Junior. El que lo marca Batistuta. Sigue el veterano Junior. Le quedó la pelota para Charles. El que lo marca es Apud. También está Batistuta. Junior. Lapidia el ciego al vacío. El número 11. Diña. Junior. Infracción de Apud. Talentosísimo. El barbado. Veterano jugador del Flamengo. Tiro libre para Boca. Cuando uno lo observa. Dice. Este hombre. Con este físico. Estos movimientos. Difícil. Cuando tiene la pelota y empieza a trabajar. Es el eje. El cerebro del Flamengo. El veterano Junior. Le va a dar desde la derecha. Con la derecha. Junior. Buscando la cabeza de Gaucho. Y el rebote de Sinio. O el remate de Marcelinho. El mono. Que está atento. Boca que va a presionar. La pelota va a caer en el área. Junior. A ver el mono. Fernando. Navarra Montoya. Dos pelotas difíciles. Arriba. Al área chica. De Boca. Y en las dos. Respondió muy bien. Navarra Montoya. El técnico del Flamengo. Le teme. A las faltas de Boca. En la mitad de la cancha. Y trabajó mucho. Con pelota parada. Hasta ahora. Junior. Buscó la cabeza de Gaucho. Una sola vez. Dudó Boca. Y restó finalmente Simón. Ahora muy seguro Navarro Montoya. Estaba el tractor Junta. También estaba Ramogovic. Ahí está Jimán. Junta. Apud. Lo quieren comer. Está atento Marquezini. Juega para adelante. Boca. Soniora. La pide Junta. Por la derecha está Alfredo. Pegó en la mano. De Sinio. Justo en la divisoria. Tiro libre para Boca. Que irá a buscar la cara de Gilmar. Diego Latorre. A la derecha está Alfredo. En el medio está Apud. Dida. Está pidiendo Junior en el medio. Ahí va Gaucho. Con él está Víctor Hugo Marquezini. Como toda la noche. Por este sector sale el número 17 Marcelinho. Retrocede Moya el zurdo. Está corriendo Charles. El lateral. Se va a buscar en el fondo. En el medio está Gaucho. Cuidado. Le quedaba Gaucho. Jugaba la pelota para Alcindo. Atento Bramovich. Va a cerrar Wilson. Gotardo. Hombre de la selección de Falcao. Dida. Sale con la Dilsson. La está pidiendo Charles por la derecha. La pide en el medio de la área con Marquezini. Gaucho. Charles. Corre con el Apudo. También está Junta. La pelota que rebotaba en Batistuta. Recuperaba Simón para el mono Navarra Montoya. Un tema que debe solucionar Boca es la subida de Charles. El número 8. Normalmente es volante. Hoy ante la ausencia del marcador titular. Juega en la posición de marcador de punta por la derecha. Pero sale muy bien con la pelota. La maneja muy bien. Y Boca no ha solucionado la subida de este jugador. Dos veces fue por la derecha. Dos centros que no trajeron problemas. Pero los inconvenientes en el arranque Boca los tiene que solucionar. Juan Manuel Ponce. Había infracción de Lira contra Alfredo Graziani. A meter la pelota en el área. Levanta la mano del Chiche Soñora. Está esperando la torre y Batistuta. A ver si puede Gabriel. Arriba Gabriel. La pelota quedaba en Zico. Recupera la gente del Flamengo. Había infracción de Batistuta contra el Zico que no veía Enrique Marín. Charles. Lo van a apurar. Se viene con él Junta. Infracción de Blas Armando Junta. Vieron libre la defensa para el equipo de Río de Janeiro. Flamengo. Que en nueve minutos, diez segundos, empata en el Maracaná. En el legendario Maracaná con Boca. Cero, cero. Junior. Wilson Gotardo. C. Ricardo que trabaja por el medio. Está pidiendo Zinia. Ahí va Dida. Este siete es Alcindo. Sacará Boca. El lateral para Luis Abramovich. Está tomado Simón. La está pidiendo por el medio. Aunque es riesgoso Junta. La pelota para Alfredo. Encima de él Dida. Sale con C. Ricardo. Junior. No podía Dida. Estaba atento Abramovich. Invade Boca. Graciani. No podía Batistuta. Recupera. Captura la pelota. Junior. Wilson. Gotardo. Dida que la deja correr. Alcindo. Con él estaba Abramovich. Infracción. Del Chichi Soñora. Tilo libre para el Fla. Acomoda la pelota Dida. Ese veinte es de Ricardo. Que trabaja mucho en la zona del medio campo. Adelson. Se repliega Boca. Carlos Moya. Va a picar Batistuta. Con él está Wilson Gotardo. Al arquero. A Gilmar. Nos vamos a tener que ir acostumbrando mucho a esta postal. Al Flamengo trayendo la pelota hasta la mitad de la cancha. Tratando de atacar. Ante un Boca que paraba sus zagueros. 10 o 15 metros delante del área grande. De a poco se van retrasando. Cada vez más. Y el partido se juega en campo de Boca. Se viene con peluvisión. El Flamengo puede ser el primero. El mono. El mono. Carlos. Fernando. Navarro. Montoya. Que vuelve a salvar a Boca. Fernando Niembro. Espectacular. Observen. Un pelotazo cruzado. De izquierda. La subida. La llegada del hombre del Flamengo. Y una vez más Navarro Montoya. Figura en los partidos del campeonato local. Figura en la Copa Libertadores de América. Ya de a poco figura en Río de Janeiro. Otra vez recupera la pelota del Flamengo Junior. Por la derecha. Va a salir como un cohete. Marcelinho. Con el 17. Lo está pidiendo Gaucho. Va a pasar por atrás del Charles. Hay infracción de Apuz. Tiro libre. Muy riesgoso. Contra Boca. Cerca del área. Y se prepara Junior. Aprieta el Flamengo. Y Boca se retrasa cada vez más. Boca está sereno. Pero le ha dejado trabajar mucho la pelota al Flamengo. Tiene demasiado espacio. No lo encima arriba. Junior maneja los hilos. Y hasta están los tiros libres. Le va a dar Junior. También está Zinio. Van a buscar los dos centrales. Wilson y Adilson en el área. Barrera de tres. Alfredo. La Torre y Apud. Está solito casi en el punto del penal. Moya aunque va a hacer barrera de cuatro. Está Junta con Gaucho. Está Simón como último hombre. Está Batistuta trabajando. Con el número once. Le puede dar Zinio de zurda. Y le va a dar de derecha a Junior. Uno de los dos. Será centro o tirará al arco. Me gusta el once al arco. Me gusta el mono parado. Le da Junior. La deja correr a Abramovich. Sacará Boca. Fernando miembro. El técnico Vanderlei, insisto, trabajó mucho durante estos dos últimos días en los tiros libres. Porque sabe que Boca iba a tratar de frenarlo. De local los árbitros, ustedes saben. Una pequeña molestia. Un pequeño roce. Es tiro libre para el equipo local. Esta vez la preparación. Todo lo que trabajaron falló. Ahí va la torre. Se viene Diego. Atención. Infracción violenta. Se iba el gol. Lo derriba Wilson Gotardo. Tiro libre peligroso. Me gusta Gabriel Omar Batistuta. También el Chiche Soniora. Será directo al arco. Si la barrera se pone a nueve metros. Peligro contra el Flamengo. Peligro y peligro para Boca. Favor de Boca. La acomoda Gabriel Batistuta. Está por adentro. Como es habitual. Buscando el segundo palo. Víctor Hugo Marquezini. El arquero que acomoda la barrera. Pide cuatro. Es el Gilmar. Levanta la mano Marín. A nueve metros quince. Le va a dar Gabriel Omar Batistuta. Como contra central. Buscando su gol. Su gol consagratorio. El milagro en Maracaná. Le quiere dar Batistuta. Hay cinco. En la barrera del Flamengo. El número diecisiete. Marcelinho. Que acomoda a los suyos para que estén bien. Están bien. Está Graciela en la barrera. Se la puede tocar la Chiche Soniora. Atención país. Le quiere pegar Gabriel. Batistuta. Batistuta. Batistuta sorprende por su potencia para pegarle a la pelota. Aquí la quiso colocar. Estaba muy lejos. La barrera estaba muy encima de Batistuta. Y le quiso pegar por arriba con vado buscando un ángulo. El ángulo izquierdo del guardaballo de Gilbar. Se le fue muy alto. El partido sigue siendo parejo con la pelota en poder del Flamengo. Con una buena respuesta hasta aquí de Navarro Montoya en Boca. El surdazo era el Marquezini. Sobre catorce minutos, once segundos en el Marcaná. Empata en Flamengo a Boca 0-0. Estamos en Canal 9. Libertad. En directo. Para la capital del Federal. Y para una red importantísima de canales del interior del país. Junior. La pide despegando por la izquierda a Dira. Prefiere jugar. Cortita con Marcelinho. El que lo marca es Apud. Para Charles. Que irá toda la noche. Que lo cierra es Marquezini. Víctor Hugo. Lateral para el Flamengo. Comienza a hacer figura el número 6 de Boca. Ahí está el tema. Lo que les marqué de Charles. Moya no lo puede controlar. Pons. Adilson. Wilson Gotardo. Lo va a presionar Batistuta. Arriba Ramovich. Juan Ernesto Simón. C. Ricardo. La pide Junior. Por ahí está solito Charles. Por atrás va a pasar el número 17 Marcelinho. La busca Pargaucho. Apud. Solito. Solito y solo Batistuta. Dida. El que marcaba primero a Wilson Gotardo. El que presiona a Dida es Graciani. El que va a cerrar es Juan Simón. Con infracción. Dice Marín. Tiro libre. Peligroso. Desde la izquierda. Que va a caer en el área. Para el equipo de Río de Canegu. Los Flamengo. Se prepara el veterano Junior. Contra la pelota está Graciani. Que le levanta la mano al mono. ¿Está bien ahí? Sí. También está la torre. De Valar Junior. Gaucho. En el punto del penal. Simón como último. Atrás está ingresando Wilson Gotardo. También está a Dilsson. Haciéndose el distraído. De Valar Junior. Buscará seguramente la cabeza o el pie de un compañero. Junior a Wilson Gotardo. Había posición adelantada. Del número 3 a Dilsson. Tiro libre. Indirecto. En su defensa para Boca. Señor miembro. Por suerte para Boca. Hasta ahora. Con la pelota parada. Flamengo no sorprendió. En el trabajo que se hizo. Eran Junior y Zinho. Los que trataban de mover la pelota. Cuando esta estaba quieta. Hasta aquí ha trabajado. Todas esas pelotas Junior. O se pasa. O los hombres de Boca. Responden con mucha seguridad. Pero el Flamengo no puede sorprender a Boca con tiros libres. Y no llega. No llega frontalmente. Juan Manuel Ponce. Marquezini. Va a Apud. Está con C. Ricardo. Apud la juega con Carlos Adel Moya. Otra vez para el Tucumano. Ya invadió campo del Flamengo. Infracción. Violentísima. Abajo. Lota Ló. Marcelinho. Una amarilla. La primera del partido. Perfecto. Marín. Para el negrito. Marcelinho. Tiro libre para Boca. Está golpeado. En el piso. Apud. Ojalá siga así. Muy buen arbitraje. Porque la infracción fue durísima de Marcelinho sobre Apud. Muy buen arbitraje del chileno Enrique Marín. Ya se ha recuperado Apud. Contra la pelota está Junta. ¿Se confirmará? ¿A qué dicen que Batistuta es jugador del seleccionado argentino? Ya me lo vas a contar en el entretiempo, Fernando. La pelota es de Gilmar. Como también algunas novedades de Boca. Del presente y del futuro de Boca. Adilson. Está pidiendo Junior. La manija. La batuta del Flamengo. Presiona Alfredo. Adilson. Tendrá que hacer el recorrido con Wilson Gotardo. Sale por el izquierdo de Flamengo. No encuentra el camino. Va por el medio. Adilson. Hasta allí va Boca. A tres cuartos. Junior. Marcelinho. Zerricardo. Dida. Ahí está el tema. Ahí tiene que controlar a Boca. Al Flamengo. Presionarlo en ese sector. Si se mete muy atrás, comienzan los problemas y comienzan los centros a llover sobre el área de Navarro Montoya. Se viene Dida. Gaucho. Va a cerrar Simón. Había perdido la torre. Simón compuso el error de Diego la torre. Lateral. Para el Flamengo. Dida. Zinio. Por el medio se mete Dida. También está Gaucho. Con él, Marquezini. Atento. Junta. Recupera la pelota y trata de invadir Boca. Todavía en su campo. Diego la torre. Vendrá para este lado. Sale con el zurdo Moya. Tiene campo. Lo viene corriendo Charles. También está Gaucho. El Tucumán Apud. Otro de los pilares de Boca en los últimos partidos. Junta. Por la derecha está Abramovich. Prefiere ir por el medio. La marca Junior. Diego la torre. A ver qué inventa. La jugó para Alfredo que está por la izquierda. Levanta la mano a Vastituta en el área. A ver qué hace Alfredo. La pelota para la torre. Interceptaba Junior. Se viene Marcelino. Junior. Lo viene a correr de atrás. Apud con infracción. Deja correr el partido Marín porque la sigue teniendo Junior. Como toda la noche. Dida. Está libre. Gaucho en el medio. Zinio. Invade el Flamengo. Marcelino. No podía Moya. Ahora puede Apud. La torre. Tres contra cuatro. Tres de Boca. Cuatro del Flamengo. Con él está Junior. Por el medio está Batistuta. Sigue el hombre de Boca. Gabriel Batistuta. La pide Alfredo en el medio. La pelota que rebotaba en Wilson. Recupera Marcelino. Apud al piso. Lateral para el Flamengo. Sobre 20 minutos de la primera parte en el Maracaná. Cero Flamengo. Cero Boca. Ganó la libertad para todo el país. Charles. Zé Ricardo. Gaucho. Antes. Víctor Hugo. Marquezini. La torre. Tocásela a Batistuta. Ahí está. Metete que es gol. A ver Gabriel. 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 Digo la torre. Pegale. La torre. Sacará desde el arco el Flamengo. Quiso sorprender la torre. Porque lo tenía a la derecha a Graziani. Se la pone muy bien Batistuta. La torre le pega. Observen allí. En el rápido paso de la cámara lo tenían ustedes a Graziani. La torre en lugar de alargar el pase para Graziani prefirió sorprender. Era buena la intención. No pudo tomarla de lleno a la pelota porque le picó. Y no la tomó bien el jugador de Boca. Y se pierde una nueva oportunidad Boca. Que ahora tiene más la pelota arriba. Presiona más en la mitad de la cancha. No se mete tan atrás. Y ahí viene una nueva oportunidad Juan Manuel. Me gusta Alfredo. La pérdida de Batistuta. Recupera Junior. Sigue teniendo la pelota el capitán del Flamengo. Charles. La va a pedir Marcelinho. Por el medio está Gaucho. Ahí está el grandote Gaucho. De Ricardo. Picaba Marcelinho. Con él Samoya. A ver si puede el mendocino. ¿Va será el mono? Carlos Navarro Montoya. Boca que sigue aguantando. Y que también presiona arriba. Fernando. Cuando le tocó el reparto de marcas. A Moya le dijeron Marcelinho. Por eso tenía los problemas con Charles. Cuando se viene. Porque él se queda con Marcelinho. Le hacen el 2-1. Porque ni Aput, ni Batistuta, ni La Torre venían con Charles. Hay un rato largo que Charles no viene por la derecha. Y Boca ha equilibrado otra vez el partido. Abramovich. Estaba atento Soñora. También está Graziani. Allí la pide La Torre. Busca el medio. Alfredo Graziani. Blas Junta. Está libre. Por la izquierda, Moya. Refiere dársela a uno que sabe. Que es La Torre. Abramovich. Soñora. Invade Boca por la derecha. Luis Abramovich. A ver qué hace el ruso. Infracción. Tiro libre. Peligrosísimo para Boca. Pelota que caerá en el área. Y la cabeza de Batistuta que puede decir presente. Me gusta el trabajo de La Torre. Sale a buscar a los defensores o a los volantes de Boca que traen la pelota. Y él es el que trabaja muy bien los ataques de Boca Junior. Con toques precisos. O a Batistuta buscando por el costado. Esta la creó también Diego La Torre. Le va a pegar el Chiché Soñora. Me gusta Marquezini. Me gusta Batistuta. Me gusta que Boca abra el marcador. A ver qué hace Soñora. Arriba Dilsson. La recupera Diego La Torre. Cruza con el Chiché. Buenísima. Buscará el área Batistuta. Soñora. Junior. Categoría. Con el pecho. Abramovich. El Chiché Soñora. Infracción. Le queda el Turco. Pégale. Otra vez a Putt. A ver si puede. Hay infracción. Posición adelantada de Abramovich que volvía de lo libre indirecto en la defensa para el Flamengo. Fernando. Es un buen momento de Boca. No solo ha copado la mitad de la cancha sino que lo tiene arrinconado al Flamengo. Qué jugador junior, eh. Qué jugador junior. Está en todo. En la mitad de la cancha para salir como en este momento o para defender. Como hace un instante atrás. Wilson Gotardo. La pie de Charles. Por va derecha. Presiona Batistuta y la pelota de Gilmar. Bueno. Será preguntarle en Buenos Aires. A tanto a Pico como a Alejandro Fabri. Como están viendo el partido. Alejandro cuando vos quieras. Perfectamente, Fernando. Llega muy bien la imagen y estamos coincidiendo con ustedes junto a Pico, por supuesto. Que es el mejor momento de Boca este en el partido y la categoría, toda la categoría de junior. Seguro. Boca está presionando bien en tres cuartos de cancha y está en ronda de la pelota Fabri. Ustedes. Boca está jugando bien la torre en el enganche, ¿no? Sí. Sí, seguro. Sigue Juan Manuel Pons. Desde el estadio Maracaná por Canal 9. Llego la torre. Lo tiene libre Baramovich. Ahí está con la put. Asegura la pelota a Boca. Tramo a tramo. Soniora que la perdió. Charles que la recuperó para el Flamengo. Había infracción. Del chichi Soniora. Dilo libre para el Flamengo. De allí no era Gilmar, pero no importa. Adilson. La viene pidiendo el número 17. Marcelinho. Moya. Me gusta Boca. Tiraste la batistuta que te levanta la mano. A ver, Zurdo. La pide Gabriel. Ay, qué lástima. Un poquito más. Y era de batistuta, Fernando. Sí, era de batistuta. El partido es de Boca, ¿eh? Boca domina en todos los sectores. Moya controla la franja izquierda. La torre es la salida. Hay que encontrar la batistuta y viene el gol de Boca. La perdía el turco a Putt que corre muchísimo. Recupera a Dilsson con el arquero Gilmar. De menor a mayor el trabajo de Boca. Lo aguantó al Flamengo en la mitad de la cancha. Después estuvo que meter. Muchos pasos más atrás. Fue figura Navarro Montoya. Ahora apareció el Boca que todos conocemos. El Boca que está primero en el campeonato. Y es figura en la Copa Libertadores de América. Vuelve recuperada para Movic. La tiene Soñora. Me gusta Boca, señores. La tiene el número 11, la torre. La perdía con Wilson Gotardo. Recupera Alcindo. Pasó entre tres. Simón. Como si fuera rugby. Se va a ganar la primera amarilla. Como jugador de Boca. Por tomar Alcindo que se iba como un cohete buscando a Navarro Montoya. Lo frenó ilícitamente. Sin violencia. Tiro libre para el Flamengo. Amarilla para Juan. El resto Simón. Acámoda Junior. El dueño de la pelota. 25-18. Cero Boca, cero Flamengo. Adilson. Está bien parado Boca en el fondo. Junior. Lo va a buscar Soñora. Alcindo Junior. Está con Soñora. Estaba atento Gramovic. Le queda la pelota para Alcindo. Con él está Soñora. Junior. Tiene que moverse pendularmente el Flamengo. Simón. Otra vez Boca al ataque. A la carga. Alfredo Graziani. Muy larga. Para Gabriel Batistuta. Para Blayunta. Le queda la pelota para Junior. Y esto es peligroso. Usted viene Dida. Porque se viene Alcindo. Porque viene Dida. Y cuidado. Y en el fondo está Abramovich. Impecable. Como un cierre. Recupera la pelota para Boca. Alfredo. Le van a cometer infracción. A ver. Dida. Abramovich. Soñora. Da por el medio Chiche. Pasó entre cuatro. Suyo que no puede. Suyo que lo baja. Y lo libre. Para Boca. Hay jugadores de muy alto rendimiento en Boca. Uno de ellos es ese que tiene enfocada la cámara de O Globo. Emisora que nos está prestando servicios aquí en Brasil. Diego Soñora. Saliendo por la derecha. Controlando la pelota. Con mucha limpieza. Un jugador en un punto muy alto en este Boca. Juan Simón. Levanta la mano a Batistuta. Contra los dos centrales. A Dilson y Wilson. Wilson. Ahí va Gabriel. Había infracción de Batistuta. Contra Wilson Gotardo. Se queja el Rosarino. Tiro libre. En la media luna. Para el Flamengo. Fernando Niembro. El partido lo domina Boca en estos últimos minutos. Boca ha tenido las mejores posibilidades presionándolo al Flamengo en la mitad de la cancha. Hace mucho que el Flamengo no llega a inquietar a Navarro Montoya. Juan Manuel Ponce. Recupera Junior. Atento. Abramovic Junior. Se viene ese Ricardo. Pegó la mano de Ayunta. Sí. Entonces es tiro libre para el Flamengo. Peligroso. Pelota que va a caer en el área. O irá directo. Acomoda Junior. Va al área. La pide Gaucho. La pide Marcelinho. La pelota para Gaucho. Lo van a comer. Giró. Salió con Charles. Le quedó para Marcelinho. Cuidado. Taco. Gaucho. Un fondo Simón. Por arriba. Le daba el cindo. Saca la boca. Le va a dar el zurdo. Víctor Hugo Marquezini. Amarilla. Para Marquezini. Solotemos. Simón. Después Sini. Al juez de línea. A Gastón K. Que marca el ataque del Flamengo. Y la defensa de Boca. Y por ello la tarjeta. Jugador de Ferrocarril Oeste. Le pegó Marquezini. Atento a Pudo. Me parecía infracción contra la torre. Junior. Marcelinho. Que llega. Marquezini que va a cruzar. El mono. Que va a recibir. Boca tiene amonestados. A los dos marcadores centrales. A Simón y a Marquezini. Y Flamengo a Marcelinho. El número 17. Que juega por la derecha. Que es medio delantero. Casi delantero completo. Arriba Charles. No podía Batistuta. Infracción otra vez de Batistuta. Contra Charles. A Dillson que acomoda. Ahí viene el 17. Le ha amonestado. Marcelinho. Pica por afuera. Charles. Ginho. Contra él está Sonora. Charles. Marcelinho. Junior. Infracción de Aput. Y pelotazo de Marquezini. Contra Marcelinho. Tiro libre. De riesgo. Desde la derecha. Pelota que va a caer en el área. Tiro libre para el Flamengo. Sobre 30 minutos. Ahí está la repetición. Junior. Que la juega muy bien. La intenta tocar. Y Moya en el cruce. Lo baja Marcelinho. Le va a entrar Junior. Gaucho. Con él está Marquezini. Soñora va con Marcelinho. En el segundo palo la pide a Dillson y Wilson. La pelota va a caer seguramente. En el segundo palo. Ahí va Junior. A ver el mono. Impecable. Irreprochable. Navarra Montoya. La gente se queja ya de los tiros libres del Flamengo. Porque Junior lo que ha hecho, pegándole tanto de izquierda como de derecha, es entregarle la pelota a Navarro Montoya. No lo cargan a Navarro Montoya. Va a buscarla con muchísima tranquilidad de arriba. Y Junior le ha servido tres tiros libres para que Navarro Montoya se luzca. Juan Manuel Ponce por Canal 9. Abramovich. La torre. El ruso Abramovich. Soñora. El triángulo triunfal de Boca. Abramovich. La torre. Y Soñora. En la derecha. Recupera la pelota vida. Está Ricardo. Firma Abramovich. Junior. La busca Gaullo. Con él está Marquezini. Se viene Charles. No me gusta. Con él está Pud. Marcelinho. Lo viene a cerrar Moya. Arriba el mono. Mono, 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 mono. Mono. Fernando Niembro. Charles el que se vio por el medio. Batituta que lo corrió en esta oportunidad desde atrás. Y lo tiró cuando Charles ya se había desprendido de la pelota. El Flamengo terminó repitiéndose con un centro que, insisto, pone como figura del partido a Navarro Montoya porque demuestra muchísima seguridad para ir a buscar esas pelotas por arriba. 32 minutos de la primera parte en el Maracaná. Cero Boca, cero Flamengo. Graciani, lo derriban. Le han cometido cuatro infracciones. Tiro libre para Boca. No son jugadas espectaculares la de Navarro Montoya. Pero, ¿usted se imagina en un estadio colmado como este, con el público en contra, con el Flamengo atacando, lo que significa tener un arquero con esa seguridad? A Pud. Sigue a Pud. Me gusta. A ver si le puede pegar. Ahí, posición adelantada de Alfredo. Cuando se redamía para darle. Tiro libre indirecto para el Flamengo. Por escasos centímetros, Fernando. Por poquito. La disposición de Boca. Esto es lo importante. No está metido atrás. Le ha salido a pelear el partido al Flamengo. Esta vez no estaba en posición habilitada el delantero Graciani. Pero mire cómo pelea Junta en la mitad de la cancha y cómo Boca le juega de igual a igual al Flamengo. Alfredo para Blas. Para el Tigre Junta. La pide Diego Latorre. También está Batistuta. La perdió Diego. Y se vendrá invadiendo en contraataque el Flamengo. Esto es peligroso. Marcelinho. De Ricardo. Progresa Charles. Está pidiendo a Dilsson. También la pide Gaúcho por la derecha. Charles. Había posición adelantada de Marcelinho. Tiro libre. Indirecto para Boca. Hay algunos que le reprochan a la Torre. Que hace una de más a veces. Esa fue la que hizo recién. Y me parece que Tabárez. Algo le dijo. La Torre lo miró recién. O miró al banco de Boca. Y se elevó Tabárez. El lujo estaba de más. Ahí va Batistuta. Le queda Diego Latorre. Jugará para adelante. Lo tiene Alfredo. Encarando. Otra que regala a Diego. Y tiene que esforzarse. Marquezina. Había infracción de Junta. Contra el número 11. Dinio. Cielo libre para el Flamengo. Casi en la mitad. La Torre que ha perdido. Dos al hilo. 33 del primero. Cero Flamengo. Cero Boca. Dida. La Roma sin infracción. Diego. A ver qué haces. A la derecha está Alfredo. Ahí está. Me gusta. Encaro Alfredo. Hay tres contra dos. Por la izquierda Batistuta. Y pasa es gol. A ver Alfredo. ¿Qué hace? Diego. Le va a pegar. La Torre. Le quedaba él. Recupera la pelota a Dilsson. Perdió una gran chance de Boca Fernando. Pero una gran chance. Qué gran oportunidad porque le faltó velocidad y decisión. La Torre manejó la pelota. Después Graciani ya no supo qué hacer. Venía entrando Batistuta solo por la izquierda. Boca sigue creándole situaciones permanentemente al Flamengo. Y tiene mucho la pelota. Boca está jugando un muy buen partido de Maracaná. Y me gusta Boca. Aput. Gracias Alfredo. Ahora lo que está adelantado. Salía de Lopsa y Alfredo Graciela. Y la pelota es de Gilmar. Le grita algo Batistuta a Aput. Lo que pasa es que Aput no quería defenderse de la pelota porque Graciani estaba en posición adelantada. Y se demoraba en salir. Batistuta picó vacío pero no le entregaron la pelota. Firme Simón contra Gaúcio. Aput. Otro motorcito de Boca. Gabriel por la izquierda. Está por la derecha Gracián. En el medio del área está la torre. Va a buscar el segundo palo Gabriel. Batistuta. Infracción. Tiro libre de Marcelinho. Riesgo contra el Flamengo. Para Boca. Es más Boca que el Flamengo. El Flamengo es Junior. Cuando Junior desaparece, se para, camina. Aparece este Boca. El que sorprende con Batistuta por aquí. Al que hay que voltear de esta manera. Boca está mucho más cerca que el Flamengo. Enmudeciendo más de 100.000 gargantas. Casi 100.000 gargantas. Como vos bien apuntas, Fernando. Le gusta a Graziani. También le gusta a Pud. Levanta la mano Marquezini. ¿Será el arco? El arquero que está desesperado pidiendo. Tres en la barrera. Ahí está Gilmar. Se la tocará Pud. Ahí está Alfredo. Es vivo Alfredo. A Pud. La jugó para Marquezini. No podía Junta. A ver si puede Abramovich. La roba el cindo. Es uno contra cinco. Tendrán que venir los del Flamengo. Se reacomoda Boca. Con él está Abramovich. Ahora la tiene Junior. Ahora la recibe Marcelinho. Encima de él irá Carlos Moya. En el medio está Gaucho. Ahí está C. Ricardo. La pide Gaucho. Gaucho. Posición adelantada. Junior. Tiro libre. En el borde del área grande. Para Boca, Fernando. Pero bien Junior. Arrancó la jugada en su área. Por momentos camina. Hay que entender que tiene 37 años. Toda una historia encima. Pero recién el que estaba para recibir en el área de Boca era Junior. Un jugador notable. El que le marca el ritmo al Flamengo. Cuando él juega, el Flamengo crea situaciones. Cuando él desaparece, Boca es el dueño del partido. Wilson Cotardo. Abramovich. Soniora. El ruso Luis. La pelota que queda para el número 11. Zinni. Vienes de Blas. Blas se junta. Tiro libre. La divisoria para el Flamengo. Sobre 37. De la primera parte. Hasta ahora cero Flamengo. Cero Boca. Ganado de libertad para todo el país. Viene Charles. Con él trabaja la torre. Charles. Diego. Arcelinio. Otra vez está la torre. Con él está Apud. La torre que recupera. Invade Boca. La torre. Apud. Patituta que corre buscando el arco de Gilmar. La torre que la va a tener. A la torre le comete infracción. El número 20 es a Ricardo. El tiro libre para Boca. Ahora le marcamos dos errores a la torre. Pero yo quiero destacar su entrega. Hay que correr, ¿eh? Este es uno de los campos más grandes que hay en el fútbol mundial. Tiene un césped muy alto. Muy tupido. La noche está pesada. Y la torre ha corrido muchísimo mostrándose permanentemente en Boca para crear fútbol arriba. Juan Manuel Ponce. Abramovich. Soniora. Va encima del Zinia. Abramovich. Se muestra y se mueve a Pud. Zinio que recupera. Junior que le va a tirar a Marcelinho. Gaucho que está todavía en campo de Flamengo. Viene ese Ricardo Gaucho. Con él va Junta. Marcelinho que rápido. Lo va a cerrar Moya. Va Blas. Gana Blas. El sello de Junta. Que lo va a cepillar. Si lo agarraba. La pilota de la torre. Ahora es de Charle. Cambiará para la vida. Dida. Se da cuenta Graciani. Se pone de pantalla. Zinio. Junior. No hay posición adelantada. Impecable Simón. Contra Marcelinho. No había posición adelantada. Salvó el gol Simón. Moya. Trata de picar Batistuta. La pelota será para Graciani. Con él está Dida. Alfredo. Dida. Tocando pito. Viene Abramovich. Alcindo. Dida. La pide el número 11. Zinio. De Ricardo. Junior. Lo presiona Pud. Sigue apurando Boca. Marcelinho. Junior. La sigue teniendo el Flamengo. Inflación de Junta. Pino libre. Para el Flamengo. Se acomoda el cinto. El capitán es Junior. Le pego a Blas. En el pecho. Está dolorido Junta. Y enojado. Lo va a molestar a Junta. Sí. Tercer ha molestado en Boca, Fernando. Es una historia de dos zorros. Junior y Junta. Muchos más años en el jugador brasileño. Pero Junta sabe también de estas cosas, ¿no? Adilson. El central que va como hombre de punta. Moya. El mendocino. Le cometen infracción. Salva el lateral. Y gana un tiro libre para Boca. Encima del estaba Charles. 39 minutos. 40. Está por cerrarse la primera parte en el Maracaná. Cero Boca. Cero Flamengo. Gana el 9. Libertad. Para todo el país. Carlos Daniel Moya. Levanta la mano Batistuta. Tiene tres hombres. Parados. Arriba Boca. Batistuta por la izquierda. Por el medio la torre. Y por la derecha Gracián. Y a Pud. El tucumano. Que aguanta la carga de Charles. El tiro libre para Boca. Que no tiene ningún apuro. Junta. En la mitad de la divisoria. Va a acomodar la pelota a Pud. La está pidiendo Batistuta. Solo por la derecha Gracián. Llegará Pud. Busca posición en el área. La torre. Antonio a Pud. Va a saltar Batistuta. Primero estaba Adilson. Y a Ricardo. El que lo marca es Soñora. El que lo presiona también. La pelota dio en Soñora. Lateral para el Flamengo. Alcindo que se la va a dar a Dida. Boca Flamengo 0-0. En el Maracaná. Primer partido de cuartos de Espinal. A la 9 de Libertad. Con Boca y para todo el país. Lateral para el Flamengo. Cobra infracción Enrique Marín. De Alfredo Graciani. Dida. Gotardo que la deja correr. Alcindo que va a pararla. Se la van a dar a Junior. Encima de él irá a la torre. La está pidiendo el número 17. Marcelinho. Y a Ricardo. Junior. Le pegará a Junior. Quiere ir por el medio. Cuidado. Junior. Infracción de Simón. Dice que no Marín. Menos mal. Recupera la pelota de la torre. La pide Gabriel. A Pud. Fica por el medio como un zorro Graciani. En la que le gusta el Alfredo. A ver si puede. Gilmar. Atento el arquero del Flamengo. Arguezini. Moya. Fernando Niembro. Está muy bien parado Boca atrás. ¿Usted quiere buscarle méritos a Boca? Bueno. Tiene individualidades. Tiene gran rigor táctico. Pero hay una gran solidaridad en el equipo. Todos se esfuerzan. Todos corren. Todos marcan. Todos tratan de cubrirse. Esta es una clave del éxito de Boca. Juan Manuel Ponce. El pase largo de Apud para Batistuta. La pelota que queda en las manos. Del hombre que tiene bigotes. Del número 12 de Gilmar. Wilson Cotardo. Le cuesta salir mucho al Flamengo. Como apuntaba recién Fernando Niembro. A Dilsson. Tendrá que girar hacia la derecha. Marcelinho. A Dilsson. Es lento. Cadencioso lo del Flamengo. Allí presiona Boca. Tres cuartos o mitad de campo. Wilson Cotardo. Jerry Cardo. Cotardo. Las cámaras no lo muestran. Pero Boca tapa muy bien su campo. Y el Flamengo no puede entrar. Junior. Hasta allí vino Graciani. A Dilsson. Junta. Junta. Junta y Junta. Lo dicho. El primer pase y ahí estaba Junta. Ahí estaba Boca. Y ahí está la salida de Boca. Ojo. Cuatro contra tres. Y me gusta para Boca. Soñora. Alfredo. Cambiásela a la torre. A ver. Ojuate la voz. Batistuta. Gabriel. Se mete en el área. Gabriel. Cuidado. Gabriel. Gabriel. Gilmar. Sacará desde el arco el Flamengo. No le encuentra la vuelta al partido del Flamengo. Boca lo presionó en la mitad de la cancha. Recién rodó muy bien la pelota Junta. Y dan cuatro contra tres. Los cuatro de Boca. Los tres del Flamengo. Boca tiene una falla esta noche. No ha sabido resolver arriba y ha tenido muchísimas oportunidades. Marquezini. Que le ha ganado. Que le está empezando a ganar toda la noche a Caucho. Como le ganó el partido anterior al hombre del Corinthians. A Pablo Sergio. Dida. Ya Ricardo. Sale con la Dilsson. Lo viene a marcar. Graciani. Apud. Partido bárbaro de Apud. Dásela a la torre que es gol. Dásela a la torre que es gol. Apud. Lo voltean. Tiro libre. ¡La torre! Sacará el Flamengo. Fernando Niembro. Viene el árbitro. Una de las figuras de la noche. Ha pasado inadvertido. Y aquí dejó seguir. Porque lo voltearon a Apud. Y él dijo sigue. Y venía a la torre para pegarle. Un remate cruzado a la mano derecha del arquero Gilmar. Una nueva oportunidad de Boca. Ha tenido mucha más oportunidad de Boca que Flamengo. Boca ha jugado mejor. Si hacemos un balance de este primer tiempo. Que un equipo que lo atacó en los primeros momentos. Y después de demostrarle seguridad en el fondo. Y resistencia en Navarro Montoya. Fue dominando la pelota. Con jugadores de nivel muy alto. Y Señora que va. Y Señora que quiere el primero. Y la torre que le quiere pegar. Y la torre que le pegó. El rebote en Dira. Va al cindo. Me gusta mucho Boca. Lateral para Boca. Señora. Es una tromba. Es imparable por el medio. Irá Abramovich. Despacito. 43. 40 de la primera parte. Cero Boca que está encima de Gilmar. Cero Flamengo. Abramovich. Está pidiendo en el área. Si es que llega Abramovich. Batistuta. Si no cortita con Señora. Armará con Abramovich. Intentará colocar el centro. Le roba la pelota al cindo. Super seguido. Junior. Arma el contraataque. El Flamengo. Jerry Ricardo. Va con el cindo. Es peligroso esto. 3 contra 3. Se viene por el medio Gaúcho. Por la derecha está Marcelinho. Impecable. Luis. No, no era Abramovich. Era Juan Arresto Simón. Al piso. Ha ganado toda la noche Simón. 45. Sin descuento. Cero Flamengo. Cero Boca. Dida. Está pidiendo Junior. Ahí va con él. Milo Graciani. Hay infracción de Junta. Se viene con Ricardo. Impecable. Víctor Hugo Marquezine. Gin Junta. Alfredo. Lo tiene a la derecha. La Torre. La va a entretener un poco. Alfredo. La Torre. Pico Marquezine. A ver si lo ve. Diego La Torre. Se la va a la señora. Apud. Asegurará. Atesorará la pelota a Boca. Pasa a su lugar Marquezine. Ahí la recibe. Damas y Caballeros. Final de los primeros 45 minutos. En el Maracaná. Boca. Cero. Flamengo. Cero. Buenos Aires. Mucho más que el Flamengo. Un equipo que lo apretó en la primera parte del encuentro. Respondió muy bien Navarro Montoya. Después hubo muchísima seguridad en Simón y Marquezine. Salida en Soñora. La posibilidad de tener la pelota con la Torre arriba. Y ese detalle que hemos apuntado. La oportunidad que no tuvo Boca para definir. Aquí queda Juan Manuel Pons y el segundo tiempo de Boca Flamengo. Saldrá Batistuta a la derecha con la Torre. Arriba el telón. Boca. Que va a jugar toda su historia en el Maracaná. Boca cero. Flamengo cero. Batistuta. Diego la Torre. Gabriel. Lo marcan. Con infracción Marquinhos. Tiro libre para Boca. Acomoda la pelota. Diego Luis Soñora. Buscará el área. El Turcuaput. Se mueve la Torre. Se mueve Batistuta. Por la derecha está Graciani. Junior acomoda. Cerca de la media luna. Le va a pegar Soñora. Quiere saltar Junta en el segundo palo. También Batistuta. Ahí va Blas Junta. Lo movieron a Dilson. Le viene al cindo. La deja Corre Junta. Lateral. Para el Flamengo. Las primeras impresiones serán de nuestro comentarista. Fernando Niembro. Para apuntarles que Marquinhos es volante central. Salió un volante ofensivo Marcelino. Que no había jugado bien. Pero quien ingresó es más de marca que de ataque. Soñora. Le quiere pegar. Pégale. Soñora. Sacará el Flamengo. Sobre un minuto catorce. Boca. Empujando al Flamengo. En Río. En el propio Maracaná. Empata 0-0. Dejamos inconclusa el tema de Batistuta y la selección nacional. Aquí se dice que Batistuta va a ser llamado por Alfio Basile para la selección nacional. Y cuando decimos aquí, lo decimos en la concentración de Boca. Basile tiene la palabra. Gineo. Ese Ricardo. Lo va a presionar Junta. Dos contra uno. Junior. Marquinhos. Apud. Ese Ricardo. Va encima de él la torre. Sale Adilson. Lo busca Ese Ricardo. Con él está Apud. Ese Ricardo. A Marquinhos. Está Víctor Hugo. Marquezini que cierra. Pegado la pelota Marquinhos. Lateral para Boca. Tendrá que ir despacito. El zurdo Carlos Moya. Con el número 20. Nos gritan los aficionados del Flamengo. Por el momento en el Maracaná. Moya. Apud. Había infracción contra la torre. Marín dice que no. Junior. Le robo la pelota Soniora. Junta. Con Junior. Ahí le ganó Junior. La torre. Recupera con esfuerzo para Boca. Y me gusta. Soniora. Juan Simón. La pide Gracián. Ahí va Alfredo. Encima del Dida. Alfredo la jugó bien. Soniora. Para Gabriel. Por allí no era. La dice Batistuta. No importa. La pelota ahora es del Flamengo. Adilson. Dida. Quiere progresar en el campo de Boca el Flamengo. Se a Ricardo que la pierde. Contra Soñora. Lateral de la divisoria. Para el equipo de Río. Quiero insistir en el trabajo de Soñora. De altísimo nivel. Cortando. Cruzando. Encimando. Y cuando tiene la pelota. Qué criterio para jugarla. Había infracción de Marquinhos. Contra Diego Soñora. Lateral para Boca que no tiene ningún apuro. Acomoda la pelota. Juan Simón. Lo mira Batistuta. En línea recta. Pero cerca del área del Flamengo. Está en posición de centro atacante. O centro avanti. Como diría los italianos. La torre. Allí está Badida. El que la baja es Junior. El que lo apura es Apud. Partido bárbaro de Apud. Junta. Se la muestra a Junior. Apud. El caño que no puede ser. Junta. Sigue Soñora. La marcaba Gino. Dira que cerraba. Marquinhos. La deja acabar Simón. Y le pega. De derecha. Esta vez Marquezini. Gabriel. Batistuta. No lo entendía Graciani. Cierra Wilson. Gotardo. Con Gilmar. Gotardo. Charles. Ese Ricardo. Ahí va el lateral Charles. El que pica allí es Junior. El que lo enfrenta es Simón. Lo empujaba. Tiro libre para el Flamengo. Es el más inteligente. El más astuto. Insisto. Junior de los jugadores brasileños. El único que se desprende. Que busca a los laterales. Que se mueve. Y crea posibilidades. A los defensores que no saben por momentos que hacer con la pelota. Viene buscando el área. Dilso. Le pegó Junior. Atento. Estaba Junta. A ver si va el mono. Con los puños. Alfredo que no puede. Dira que le va a pegar. Dira. 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 Se salvó Boca. Fernando Niembro. El tema es que Navarro Montoya la pone en el centro. Dentro del área. Sale a buscar con los puños. Y forzado. Le pega el puñetazo al medio del área. A la media luna. No la pudo tomar bien el jugador brasileño. Y se le fue a Penita. Se es muy cerca. Oye a que le pegaba. La torre que recupera. Apute primero a la torre. Lo derriban. Tiro libre. Infracción de ese Ricardo. Se recompone Boca. Junta. Levanta la mano Apute. Lo mira de salido por la derecha. ¿Era para vos? ¿Era para él, Fernando? Claro, era para él. Apute le pegó bien para la diagonal tradicional de Graziani. Que se quedó parado. La había puesto muy bien Apute entre el segundo marcador central y la pierna derecha del marcador lateral izquierdo. Pero Graziani se quedó parado. Giotardo. Adilson. Va presionando a Batistuta. Allí viene Zinio. El que lo marca es Graziani. Zinio. Poner la junta. Charles. Lo ve a Alcindo. El que va a cruzarlo es Marquez Zinni. Alcindo que gira. Alcindo que la muestra. De Ricardo. Se quedó parado Zinio. La pide solo por la izquierda. Dida. Zinio. Zinio que la tira al área. Gaucho, cuidado. Gaucho que se cae solo. El mono. Gol. Gol. Es la vengo. Marquinius. A los 6 minutos 50 segundos. Estalló el público en el Maracaná. Flamengo 1. Flamengo 1. Boca 0. Solo el número 9. A las espaldas de Simón. Abramuch que lo quiere empujar desde atrás. Y toma la pelota en el rebote. Marquinius. Le pega cruzado. Y pone el partido 1 a 0 para Flamengo. La torre. La torre. La torre. La torre. Batistuta. Soñora. Boca que está herido. Pero que va a pelear. Junta. Zinio. Junior. Zinio. Que viene Dida con él. Junta. Dida. Rebotaba en Junta. Lateral para el Flamengo. Boca lo que no tiene que perder es la serenidad que tuvo durante gran parte del encuentro. Entusiasmo. Que entusiasmo de los simpatizantes del Flamengo ante este gol de Marquinius. Boca no debe descontrolarse porque tenía controlado el partido. Había infracción contra Puz que Marín no cobra. Junior que la recibe. Zinia. Ahí sí cobró la infracción contra Junior. Comienza a inclinar la balanza levemente el árbitro Marín. Sobre la izquierda. Junior. De Ricardo. Wilson Gotardo. Espera a Boca. Adilson. Va a salir Charles por la derecha. Al medio. Wilson Gotardo. Se mueve. Corre. Batistuta. Dida. Encima de él va Graciani. Junior. La pelota que le da Bramovich. Cerrado a Marquezine. Junta. Va Alfredo. A ver qué hace. Encima de esta Junior. Lo agarra. Batistuta. La torre que va a la derecha. Levanta la mano a Gabriel. Si pasa puede ser. Arriba Gabriel. A ver qué hace. Graciani que no puede. Gil Márquez se apodera del balón. Comenta Fernando Niembro. Llegó una vez en el segundo tiempo el Flamengo. Que sigue teniendo inconvenientes para salir de la mitad de la cancha. Y aprovechó el error. Gaucho. Le queda ese Ricardo. No me gusta. Le va a pegar. Le queda Gimio. La va a levantar la pie de Gaucho. Simón. La va a recibir Junior. Cambió. Casi sin mirar para Charles. Allí está el lateral con el ocho. Otro centro que va a caer en el área. Levanta la mano Gaucho. El mono que está atento. Adilson. Charles. Irá por el medio. Hay posición adelantada. De Marquinhos. Infracción indirecta para Boca. Que pierde 1-0. Trece minutos. Gana el Flamengo con gol de Marquinhos. A los 6.40 del segundo tiempo. Navarra Montoya. Arriba Gotardo. Adilson. Gotardo. Gaucho y un nudo. Apudo y la pelota. La torre. Para Gabriel. No va a llegar. A ver si llega Gabriel. Gilmar. Marquinhos. Charles. La deja correr Junior. Alcindo. Alcindo que va a levantar. Junior. Alcindo. No puede Moya. Lo va a cruzar Marquezini. Alcindo contra Marquezini. Alcindo que gana. Alcindo que le va a pegar. Simón que gana. Soñora que recupera. La pide Junta. La pide por la derecha Gracián. Y también la pide la torre. La pelota que dio un ser Ricardo. Se agranda el Flamengo. Bien herida. Soñora. Va Abramovich. Lateral para el Flamengo. Dida lo va a hacer. 11-18. Gana Flamengo. Contra Boca 1-0. Ginho. Que le gana Alfredo. No va Soñora. La torre. Gotardo. Picaba Marquinhos. Cruza Marquezini. Con Carlos Fernando Navarro Montoya. Tendrá que pasar Fernando esta presión. Por lo menos hasta los 20 Boca. ¿O no? Sí. Boca va a tener que encontrar los conductores en la mitad de la cancha. Y va a tener que tener precisión arriba. Porque sigue atacando. Boca no está refugiado atrás. Infracción. De Zinio contra Graziani. Y Boca que va a pelear por el empate. Acá moda la pelota a la torre. Le tengo fe a Batistuta. Va Junta buscando el segundo palo. Esta vez no sube Marquezini. Acá moda la pelota Diego Luis Soñora. Tres de Boca en el área. La torre Batistuta. Y Junta. También Mamoya. Se quedan Simone y Marquezini. Con Gaucho los dos. Soñora. Arriba Blas. Y el mar. Infracción de Junta. Contra el arquero. De lo libre indirecto para el Flamengo. Que sale rápido con Charles. La pide Junior. Lo cruzaba bien Apud. Sin infracción. Lo viene a correr Alcindo. Apud. Busca el medio. Soñora. Se mueve en la torre. Para recibir tal vez. Está acercado. Soñora contra tres. Alcindo. Que le gana. Gaucho. Hasta allí viene Marquezini. Zinio. Con él está el ruso Abramovich. El arquero está muy golpeado. Por eso se cae. Por eso se sienta. Para que lo atiendan. Los auxiliares del Flamengo. Sobre 13 minutos. 14 segundos. En el Maracaná. Segundo tiempo. Flamengo 1. Boca 0. Fernando Niembro. Volvemos al gol del Flamengo. Fue la primera oportunidad. En la que Gaucho le ganó la espalda a Simón. La pelota que venía cruzada. Fue dominada por el centro delantero. El goleador del Flamengo. Y cuando quiso detenerla con el pecho. Lo empujó desde atrás a Abramovich. Esta se le fue. A los dos. Y le dio la oportunidad a Marquinhos. Que entró en el segundo tiempo. Que es el volante. O uno de los volantes más retrasados. Del Flamengo. De llegar. Y poner ese pelotazo cruzado. Es la única oportunidad en el segundo tiempo. En la que llegó el Flamengo. Porque Boca sigue siendo gran protagonista del partido. Y ha equilibrado mucho el juego en la mitad de la cancha. Y no está atrás. Le falta precisión arriba. Gotardo que va a cerrar. Matis Tuta que le va a ganar. Se quedó con el balón. Nadie que la tira. A Dilsson. El City Soniora. Recupera para Boca. La bajuada cortita. Cerraba. Barriendo a Wilson Gotardo. Junior. Marquezini. Que duda. Gaullo que recupera. Sale jugando Charles. Allí está Alcindo. Charles por el medio. Con él está Apud. La pelota que queda. En poder de Simón. Ahora en Soniora. Se mueve la torre. Se mueve Graziani. También está la torre. Ya está en campo del Flamengo. La pide allí Gabriel Batistuta. Con él irá a Adidas. Batistuta que gana. Acómoda el cuerpo. Se viene Wilson Gotardo con él. El hombre de la selección brasileña. Gana Gabriel. El ruso Abramovich. Se irá por adentro. Un caño espectacular. Contra el Diño. Abramovich. Quedó corta. Le pegó. Dida. Gaullo. Simón. Que ahí va al piso. Diño. Junior que aparece por todos lados. No tiene puesto fijo. Yunda. Simón. Chiche Soniora. Me gusta Boca igual. Simón que pasa el ataque. La pide Batistuta. Por el medio de la pide Apud. Allí va la pelota para él. Apud. Se durmió Apud. Le ganaba el cinto. Recupera para Boca, señora. Está en posición de ataque Simón. Dida antes que Alfredo Graziani. La pide de Abramovich le permite a Junta tener el balón. Si cruza me gusta. Allí va Moya. El surgo que le va a parar. El surgo que va a ir. El surgo que va a picar. Charles que va a cerrar. Sigue Moya. Tira lo que está Alfredo. Tira lo que va Gabriel. Tira lo que va a la torre. Pero primero está Gilmar. Fernando. Sigue dominando Boca. El Flamengo hizo el gol. Y se conformó. Aquí va Moya. Debordando por el costado izquierdo. No se cae. Y va a meter el centro. Estaban llegando tres hombres de Boca. Pero Gilmar controla la pelota. Con algo de esfuerzo. Pero la controla sobre la llegada de la torre. Boca sigue buscando el empate. No se mete atrás. No parece golpeado por el tanto del Flamengo. Allí va el cinto. Contra Pud. Que hizo el relevo. Se le fue la pelota. Respira Boca. Sacará desde el arco. El hombre que la corre. El arquero de Boca. Cuando muestra del cinto. Con la Pud. Sobre el sector derecho. Del ataque del Flamengo. Marquezine que la acomoda. Sale con Simón. Boca que irá. 16-38. Todavía falta bastante en el Maracaná. Gana el Flamengo 1-0. El colombiano Navarro Montoya que le va a pegar. Alfredo que se va a preparar. Con él está Dida. La perdió. No hay infracción de Dida. Se viene con un cohete. Soñora que gana. Un león. Vendiendo energía, Soñora. Es el mejor jugador de Boca. Alfredo. Dida por el camino. Gabriel. Me gusta la torre. Pegale. Pegale la torre. Silmar. Se salvó el Flamengo. Putz que no puede. Moya. Que le da una mano. A Putz. Tucumano va por el medio. Ahora la perdieron. Tres contra uno. Levanta la mano Junior. Marquinhos. Alcindo. Marquinhos que buscará el fondo. Levanta la mano Junior. También está Gaullo. Arriba Gaullo. Primero Simón. Ahí va la torre. Hay infracción contra la torre. Marín. Dice que no. Dida. Le buscará Gaullo. Como toda la noche. Navarra montó ya. La pide Batistuta por la derecha. La pelota va para él. Tiene dos. Primero tiene que pararlo y después tiene que pasar a la marca. El Wilson Gossardo. Mete un trancaso. Batistuta. Tiro libre y directo para el Flamengo. La pelota debe estar en movimiento. No debe estar en movimiento. Le dice Marín. No está en parada. Dida. Wilson Gossardo. Se pone de pantalla la torre. También está Batistuta. Sale con Adilson. Ahí está ese Ricardo. Lo busca Charles. Se viene el lateral derecho del Flamengo. Lo marca Apus. Le quiere pegar. Busca el perfil. Charles. Está adelantado Gaullo. Navarra montó ya. Y se gana Marín. Ahora sí. Tiro de esquina. La pelota dio el Navarra montó ya. ¿Estaba adelantado Fernando o no? No marcó posición adelantada el hábito del partido. Y me dio la sensación que no estaba adelantado el jugador de Brasil. Va a pegar desde la derecha Junior. Alguien que alienta y alienta. Más de 90.000 goces. El Maracaná. Todos los brasileños. Ellos. En 19 minutos. 20 segundos. Gana el Flam. A boca 1-0. Levar Junior. La busca Wilson Gossardo. La busca Gaullo. Arriba. Soñora. Completa. Apud. Le tengo ese Ricardo. La pelota quedaba en Soñora. Que sigue mareado. Almovic que recibe de Graciani. Dida que le gana a Batistuta. Junta. Que le pone el pie a la pelota. Apud. No hay infracción de Junior. De Ricardo. Invade el Flamengo. Por la izquierda. Linio. Contra Soñora. Martínio. Allí va a presionar Batistuta. Dida. De allí a Gilmar. Presionado el Flamengo por boca. Opina. Fernando Niembro. Y esto es lo mejor de boca. Que ha mantenido la misma actitud. Y no perdió la serenidad. Esto le da la chance. De estar a tiro del empate. Y es que encuentra arriba. La ya tan bendita precisión. Linio. Entre dos. Se queda a Gaúcho. Linio. Ni con la mano pudo. Blas Junta. Le va a pegar Marquinhos. Lo ve a Charles. Está al cindo. A unos metros. Allí recibe al cindo. Charles que pasa. Arriba Simón. Gol. Gaúcho. Gaúcho. No es Flamengo. Gaúcho. 20 minutos de segundo tiempo. Flamengo. Dos. Boca. Cero. Un gol espectacular del Flamengo. La tan temida subida de Charles. La que les apuntaba en el primer tiempo. Esta vez será en el segundo. Se les prende el marcador. Que el volante. Normalmente. Llega al fondo. El centro atrás. Y la llegada del goleador. Un hombre que cabecea. Muy bien. Un violento cabezazo. Y el Flamengo está dos a cero. El gato lo hizo todo. Abramovic. Así de Graziani. Recupera la pelota del Flamengo. Está agrandado el Flamengo. Mira. No corre. Abramovic. Graziani queda una mano. Junior. Que sin mirar. Se la da a Charles. Batistuta. Llega a la torre. Apul. Sale con Diego. Molya que va por la izquierda. Hay que lo marcarse al cindo. La pide Batistuta. Boca querrá por lo menos un gol. Ahí fracción. Ahora el lateral. Al cindo. Ese hombre de punta que iba con Molya. Apul. Se mueve en el área de la torre. A ver qué hace el tucumano. Apul. Pasó entre tres. Apul. Penal. Sí señor. Penal contra Apul. Y penal para Boca. Sobre 22 minutos. Y no está todo perdido. En el Maracaná gana Flamengo 2-0. Opina Fernando Niembro. Que viene el árbitro. Va a entrar Tapia en Boca. Pero qué viene el árbitro. Clarita. La falta de jugador brasileño contra Apul. Que se fue gambeteando. Y sancionó la falta que favorece a Boca. La oportunidad que Boca merecía. Batistuta seguramente. Tiene la oportunidad Gabriel Batistuta. De acicar la diferencia. Gana el Flamengo 2-0. Gilbatina y Fernal en el Maracaná. 22-58. Y Boca convierte. La historia se va diferente creo. Va a ir Gabriel Batistuta. Está Gilmán preparado. Atención País. Va Batistuta. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! De Boca. Batistuta. De penal. Flamengo 2. Boca 1. En el Maracaná. Bien al medio. Con un arquero que se juega sobre la derecha. Elevando el brazo izquierdo. Le pegó con fuerza Batistuta. 2-1. Boca no merece ir perdiendo este partido. Por todo lo realizado en el primero. Ahora. Por lo realizado por Flamengo en el segundo tiempo. Las cosas se van ajustando. A el desarrollo del partido. Sale Graziani. Ingresa el Chino Tapia. El cambio en Boca. Ahí se va. Alfredo Graziani. ¿Y qué puede pasar Fernando? Claro. ¿Cómo vas a decir? Yo no soy futurologo. No puedo adivinar lo que va a pasar. Pero faltan casi 20 minutos. 21 minutos. ¿Qué hará Boca? Boca va a seguir insistiendo. En tratar de presionar a Flamengo en la mitad de la cancha. Y buscar arriba. Boca ha sido protagonista del partido. Y no va a dejar ese rol. Boca es seguramente el mejor de los dos equipos. Hacemos un balance de todo lo que pasó hasta aquí. Pero Flamengo está ganando 2 a 1. Pero Boca no va a renunciar a seguir atacando. A Puz que recibe de Moya. Que muestra a Zapia. Que está fresquito. Cambió el turno a Puz con Blas Junta. La pide Soñora. Otro alto rendimiento en Boca. Ahí va Luis Abramovich. Levantó la mano a Gabriel. Tiene su segundo gol. Va el Siche. Atención. Soñora. El Siche. ¡Le pegó la torre! ¡Gilmer! Fernando Niembro. Claro que no va a renunciar Boca. Si es más que el Flamengo. Ahí tenemos la oportunidad. Soñora. Una figura. Pero magnífica en Boca esta noche. El hombre que creó. Que sacó. Que jugó. Y que recién le dio la oportunidad a la torre. Era el gol de Boca. Era el gol del empate. Silmar la levantó por arriba del travesaño. Boca no merece perder. Y ahí está el tema famoso de la pelota. Que yo les contaba hoy en Nueve Diario. Se van a entretener los jugadores de Flamengo. Y sus simpatizantes. Con la pelota que cae en la tribuna. Aquí está Navarro Montoya desesperado. Pidiendo otra. Qué costumbre. En la Copa Libertadores pasa esto. Pero en los campeonatos mundiales no pasa. Los chicos que están en los costados. Siempre colaboran con un balón. Va Tapia. Buscará la cabeza de Junta. Va el Chino. Arriba Boca. Arriba Marquezini. Sacará desde el arco el Flamengo. Sigue presionando Boca en el Maracaná. Sobre 26 minutos. 15 segundos. Dos para Flamengo. Uno para Boca. Todavía le quedan varios minutos a Boca. Para la hazaña del empate. Que no es hazaña, Fernando. Porque ha jugado mejor como vos lo apuntaste desde el inicio. Es cierto. Y me gustaría en un ratito ir a estudios para con Fabri y Pico compartir lo que estamos nosotros viviendo aquí y ellos allí en Buenos Aires. Alejandro, Pico, ¿cómo lo ven ustedes allí? Estábamos charlando recién con Walter, que Boca de ninguna manera merece ir perdiendo y que aparece ahora como el dominador, ¿no, Walter? Está realmente metiéndolo a Flamengo contra su área. Seguro, seguro. Era injusto el prion. Después vino el otro, ¿no? Un maldazo a agua fría. Y ahora Boca levantó muchísimo el rendimiento. Muchas individualidades. En el caso de Soñora y Apud. Y bueno, Boca levantó mucho, mucho el nivel. Ustedes. Se viene el cinto, no me gusta. Está Gaucho en el medio. Arriba Simón. Se pasó Gaucho. Barrico para la pelota, Carlos Daniel. Tapia. Invade Boca con todo. Quiere empatar. No quiere irse. Derrotado desde Río. Tapia. La yunta, Tapia. Se mueve en adelante, Batistuta y la torre. Carlos Daniel Tapia. La torre. A ver si funciona la suciedad. Junior. Tapia. Dida. Diño. Ya Ricardo. Tiene que apelar a tirar la pelota para atrás. El Flamengo porque Boca presiona. Vamos ya con Alcindo. Voy a que gana sin infracción. Batistuta. Lo baja el marina Batistuta. Y cobra bien el árbitro chileno. De muy buena labor, Fernando. Muy buen arbitraje del chileno. A Boca le hicieron dos goles en un tiempo. Y en todo el campeonato argentino. Le hicieron también dos goles. Apud. Diego Soniora. Ahora presiona el Flamengo. Marquezini. ¿Cuál es Ernesto Simón? Te muestra Abramovic. Allí no. La pelota será para uno de los que más sabe. Carlos Tapia. Gaucho. Para que hable. Sale con Alcindo. Carle. Presiona Boca. Encima de él va el Tucumán Apud. Gaucho. La pide. Junior. Como un puntero derecho. La pelota quedó en Junta. Menos mal. Apud. La pide Batistuta. Para picar. Ahora. A ver. Apud. Lo baja en Apud. Tiro libre para Boca. Bien. Apud también. Quiere la pelota. Juega. Se muestra. Ante la salida de Graciani. La torre fue más arriba. Y Tapia. Se tira sobre la derecha. Pegado a Soñora para arrancar. Allí la falta Apud. Acomodo la pelota. El zurdo Tapia. Me gusta Marquezino en el segundo palo. Me gusta Junta y me gusta Batistuta. Hay tres camiones. Para arrollar al Clamengo y empatar. Tapia. Gaucho. El otro obelisco. Tapia. Wilson Botardo. Junior. Hay que aguantar esto. Charles que sale. Lo busca Alginio. A ver si puede Luis Abramovich. Con el arquero. Charles Navarro Montoya. Se saldrá con Moya. Se ladra Marquezini. Capia Apud. Boca que regula energías. Todavía le quedan 16 minutos al partido. Sin los descuentos. Abramovich. Está perdiendo 2 a 1. Por ahora. Luis Abramovich. Pasó. Soñora. Tapia. La pide por el medio. Allí la divisoria Junta. Tendrá 10 metros para avanzar. La pide la torre. A ver. La torre. A ver qué inventa. Batistuta. Muy larga. Gilmar. Gilmar. Opina Fernando Niembro. Flamengo se paró. Después de los dos goles convertidos en 20 minutos. No reacciona. No aparece Junior. No... Se despega de la mitad de la cancha, siendo el hombre más claro para mostrarse a los defensores o volantes que traen la pelota. Y Boca es el dueño del partido otra vez. Junior. Alcindo que irá. Alcindo que la domina. Pasó Charlie. Posición adelantada. Es lateral. Que no le podía convertir el gol a la barra Montoya. Pero cuidado con la subida de Charlie. En un momento del primer tiempo se controló esa subida. Ahora aparece Boca perdido en la marca de quien es marcador. Y que le creó en este segundo tiempo la posibilidad a Gaúcho de convertir en el segundo gol. Su subida es realmente preocupante para el fondo de Boca. La perdió Diego La Torre. Dida. Con el Ida Bramovich. Pasóse Ricardo. Delibre. Estaba adelantado. Inimio. Protestan todos los del banco del Flamengo. Sí o no, Fernando. ¿Te animás? No, por supuesto. Protestan los del Flamengo, pero había posición adelantada. Clara. 31 minutos 15 segundos del segundo. Boca está perdiendo solo por un gol. Flamengo 2, Boca 1. Todavía tiene tiempo Boca. Y acelerará un poquito. Junta. La pide por la derecha Soñora. Allí está batistuta. Dinio. Soñora. Inflación de Soñora. Contra Dinio. Acamoró la pelota a C. Ricardo. Tiro libre para el Flamengo. Lo dejará. Al número 20. Dice Ricardo. Arquecine que se lo cedía Navarro Montoya. Tapia que la baja con la derecha. Como da para la zurda. La torre. La torre. Tapia. Un caño infernal. Batistuta. Y hace un esfuerzo tremendo. Y hace un esfuerzo tremendo. Cerraba. Wilson Gotardo. Cruzaba. Wilson Gotardo. Allí viene Junior. Con el Adramovic. No lo entiende Dida. Igual va a llegar. La pelota vendida. Lateral. Para Boca. Invadiendo campo del Flamengo. Irá paulatinamente. Boca trepando. Buscándole pase. 32. 45. A mí me gusta la rata Rodríguez. ¿Te animará Tabárez? ¿Quién lo sabe? La torre. Batistuta. Pico Moya. Como si fuera un hombre de punta. Aput. No lo ve. Lo ve a Tapia. Se la jugó. Para Gabriel. ¡Pégale Gabriel! Y Boca es el que sigue llegando. Esta vez Batistuta. Después de la sucesión de pases en la mitad de la cancha. La habilitación de Tapia. La media vuelta de Batistuta. Pero me parece que Boca está necesitando de alguien más arriba. Las cruces de interacciones son de nuestro comentarista. Fernando Miembros. Gilmar. Se prepara Moya. Había infracción de Alcindo contra Moya. Miro libre para Boca en su defensa. Lo va a hacer Blas Armando Yunta. Con Soñora. La pide por la derecha Abramovich. Allí viene por ese lado. También está la torre un poco adelantado. Fijó Abramovich. Está con Marquinhos. Abramovich. Diego Soñora. Atrás está Tapia. Allí va para él. Aput. Libre. Ahí está. Aput. Ahí queda a la torre. A ver. Pasó a uno. Yunta. Gabriel que va a aguantar el peso del cuerpo. Pero con infracción. Tiro libre. Para el Flamengo. Y se va a tomar unos segundos para respirar. 34-14. Sin descuentos del segundo tiempo en el Maracaná. Dos Flamengo. Uno Boca. Pico Junior. Va a cruzar Simón. Le ganó a Simón Junior. Está con vida. Simón. Se lo pudea. Abajo. Tiro libre. Es peligroso para el Flamengo. Esta es la acción que yo les apunté antes. Que hace aparecer al Flamengo. Cuando Junior se tira sobre los laterales. Cuando se desprende de la mitad de la cancha. Y es el desahogo de volantes y defensores. Ahí comienza a crecer el Flamengo. Y se crean las mejores situaciones. Le tuvieron que voltear. Le cometieron la infracción. Y el Flamengo crea una nueva oportunidad. Hay un racimo de jugadores de Boca. Con Gaúcho. Ahora se queda Marquezini. El Real Junior. Yunta que gana. La pelota de Moya. No había infracción ni penal. Fue ese tranquilo. En la Argentina. Pati Suta. Tiro Gabriel. La perdió con Apur. Le ganó el de Ricardo. Está pidiendo Dida. Viene el lateral izquierdo Dida. Otra vez ataca el Flamengo. Maricinho que la pierde. Recupera Soñora. Me gusta Boca. A ver si corre Tapia. A ver si va Batistuta. Y cerraba. Como si fuera un lateral. Que es Charles. No puede la torre. Si puede Dida. Con él va Soñora. Un trabajo impecable. Lo van a presionar al Dinho. Infracción de Tapia. Tiro libre para el Flamengo. Faltan 10 minutos sin descuentos. Para que el partido termine en el Maracaná. Flamengo le gana a Boca. Apenas 2 a 1. Alcindo. Marginios. Autor del primero. Para el Flamengo. Segundo por el Gaullo. El gol de Boca. De penal Batistuta. Infracción. Involuntaria de Apur. Pero infracción. Tiro libre para el Flamengo. De riesgo. Le va a meter Junior Fernando. Ahí está la reiteración de la jugada. Y la falta del Tucumano sobre el jugador brasileño. Y una vez más. Hay un tiro libre. Cruzó toda la cancha Junior. Y Junta. Que le pide a sus compañeros que vengan. A marcar el ganón de Gaullo. Y también a los dos centrales. Aunque fue solamente a Linton. Eduardo Junior. Barrera de 2. Marquezini. Alcindo. Gimio. Está Gaullo. Le quedaba para Wilson. Cuidado. Se viene el tercero. El mono. El mono que puede. Imposible. Espectacular. Brillante. Lo que hizo Navarra Montoya. Fernando Niembro. Impresionante. Parece de goma Navarra Montoya. Tiene el tiro de esquina. Pero aquí está la rellenación. Observen el remache. El reboche. Le vuelve a pegar. Y cuando se está por meter. Navarra Montoya le pega el manotazo. Le va a dar Junior. Ahora. Es una caldera. El área de Boca. Presiona Flamengo. 37.20 de segundo. Junior. Arriba Simón. Batistuta que la saca. Le queda a San Ricardo. La rellenación. Le va a meter otra vez. Gana Simón. Le queda Ginio. Le va a pegar. Ginio. El mono que acompaña. Y regira Boca. Faltan 8 minutos sin descuento. En el Maracaná. Flamengo le gana a Boca. 2 a 1 Fernando. La palabra es la que utilizó recién Juan Manuel Ponce. Aquí el remate de Ginio que deja seguir Navarra Montoya. Tiembla Boca cada vez que se cruzan los pelotazos arriba. Porque entran muchos a cabecear. Y Boca ha dudado algo en el segundo tiempo. Antonio Apud. Tendrá que aparecer Tapia. O está algo fresco. Soñora. Dejala correr para Abramovic. Ahí está. Luisa Abramovic. Se muestra la torre. La pide Diego la torre. Tendrá que encarar. La torre. La torre con uno. La torre con dos. Le quedó a Tapia. Y si le pega Tapia. Tapia, Tapia, Tapia. Tapia. Firmar sacará del arco. Faltan seis minutos. Cuarenta. Flamengo le gana a Boca. En el Maracaná dos a uno. Gilmar que sale con Dida. Lo corre Soñora. Dida. Marquinhos. Dida. La va a pedir Junior. Está en el medio de la cancha. Prefiere jugarla. Con Ginio. No le comete infracción a Abramovic. Sale con Marquinhos. Y un taquera puede. Ahí le quedó a Junior. Lo vio a Gaúcho. Cuidado, qué peligroso. Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho. Cruzaba Marquezini. Tiró de esquina. A ver. Sí. Para el Flamengo. De un alto riesgo. Contra Boca. Porque faltan seis minutos sin descuento. Y gana el Flamengo. Dos a uno. Un solo gol de diferencia, Fernando. Y aquí la reiteración y la llegada justa de Marquezini. Sobre la pierna izquierda de Gaúcho. Tuvo amonestación para Navarro Montoya. A entrar a la pelota Junior. Está atento Gaúcho. Junior. A Puth que no puede. Acompaña Tapia. La pelota que rebota en Marquinhos. Sacará desde el arco Boca. Seguramente le va a dar el surgo a Moya. Buscando polenta arriba. Para que se acomode Batistuta. La torre a Puth o Tapia. Faltan cinco minutos cuarenta y cinco. Y Boca pierde. Por ahora en el Maracaná. Dos a uno. Jugando muy bien Boca. Como se lo vino apuntando toda la noche a Fernando Niembro. Otro comentarista. Ahí cinto. Junta que gana. Va con Carlos Moya. Boca va para adelante. Junta. Ha hecho un gran esfuerzo este equipo de Tabárez. Tapia. A ver si encara. Tapia. Batistuta por la derecha. Se acomodan en el área. Buscando posición la torre y Tapia. Batistuta. Se pasan todos. Menos Charles que recibe del otro lado. Y agradece. El envío de Batistuta. Charles. Charles que va rápido. Alcindo. Charles. Alcindo. Qué bueno es esto. Alcindo. Marquezine. Hasta allí llegó. Antes que Tapia. Estaba Gotardo. Linio. Junior. Que viene con todo el flamenco otra vez. Quiere un gol más. Sabe que un gol no es ventaja. Gana dos a uno a Boca. Faltan cinco. Sin descuentos. En el Maracaná. Junior. Está caído. Sobre la derecha al cindo. Allí está Ginio. Junior. Lo va a presionar Junta. Le queda el culco para Marquinhos. La pelota rebota en él. Simón se le va a entregar con comodidad. A Navarro Montoya. No había infracción. Se quejaba. El número nueve gaúcho. Juan Simón. Tapia. Tiene un estilete. La pierna izquierda. Abramovich. Invade el campo del flamenco. Señora. La torre. La pide Apud. Ahí va. A Apud. Se muestra Tapia. El tío Tapia. Se primera para la torre. A ver si la captura. Batistuta. Se le quedó atrás. Fue una lástima, Fernando. Y no podía haber sido el empate de Boca. Una pena porque Tapia y la torre habían combinado bien. Trajeron con mucha precisión la pelota desde atrás. Pero falló en esta oportunidad Batistuta. Boca ha sido protagonista hasta los tramos finales del partido. Y no merece ir perdiendo desde el Estadio Maracaná. Faltan cuatro minutos cuarenta sin descuentos. Y va a presionar Junta. Y Boca que pierde dos a uno. La detracción de Junta. Contra el volante de Carlos. De Ricardo. Así se dice. El miércoles que viene. Estaremos en la cancha de Boca con la revancha por los cuartos. Con Canal 9 para todo el país. Había infracción. Contra el síndol. Empuja a Moya. Queda del chito al gol. Amarilla para el síndol. De Marín. Porque la dijo. Yo ya cobré. La protesta estuvo de más. Quiero libre de muchos riesgos. Fernando Niembro. Contra el arco de Navarra Montoya. Es porque en el segundo tiempo cada pelota que llegó llovida sobre la valla de Navarra Montoya. Trajo situaciones de riesgo. Boca va a tratar de poner a sus hombres en el borde del área grande. Tratando de alejarlos de Navarra Montoya. Hubo amonezación para Moya. Además del puntero del cementerio. Juan Manuel Ponce. Está Gimio. Por la pierna izquierda. Y la derecha mágica de Junior. Intentará ir por adentro. O por afuera. Para decirlo bien Charles. Ahí va. Junior para Charles. Charles se pega muy mal. Navarra Montoya que corre. Por lo menos 30 metros. Se apura muchísimo el mono. Faltan 2 minutos 30 sin descuentos. Boca no quiere irse. Derrotado del Marcaná. Boca está de pie. Le va a dar Carlos Moya. Flamengo 2, Boca 1. Moya. Se tomará su tiempo. El primer central a Wilson. Charles. Encima del Batistuta. Se entrará con Serricardo. Allí está Marquinhos. Charles. Serricardo. Soniora. Gana Serricardo. Invade el Flamengo. Serricardo. Gaullo. Se viene atrás del 9. Allí está Zinia. Contra Bramovich. Demuestra la pelota. Zinia. Es muy hábil. Zinia. Lo viene a cruzar Simón. Dida. Simón. Tapia que la deja correr. Aquí la pierde. Le ganó a Junior. A ver si puede Apun. Gana Apun. Un León Apun. Dos en el camino. Tapia. Me gusta. Es la Batistuta. Está adelantado. Batistuta. Dos metros adelante. Un saludo Flamengo, Fernando. En el último minuto. En el último minuto, Boca buscando el empate. Tabárez gritando, especialmente a los volantes en la mitad de la cancha, que pagaron 58.814 personas. Seguramente aquí tiene que haber abonados, socios del Flamengo que no pagan, porque me parece que había más de 60.000 personas en el estadio, ¿no? La recaudación. Un millón 700.000 cruceiros. Y con esta producción tan buena de Boca, seguramente el próximo miércoles que va a llenar la bombonera. La gente lo apoyará a Boca y estará acá en el 9 para todo el país como siempre, con Boca. 1.769 millones de cruceiros. Tiene la pelota Tapia. Una de las últimas posibilidades de falta, uno sin descuento. Batistuta que se la va a jugar. Si llega a la torre puede venir el empate. Batistuta que se la va a jugar personalmente. Batistuta. Hay cinco del Flamengo. La dio de revés. Junta. Gilmar. Fernando. Bien por Boca, bien por su esfuerzo. La corrida de Batistuta, la llegada desesperada del Junta. Aquí está. El cabezazo casi con el hombro y el final del partido. Un resultado que Boca no merece de ninguna manera. Hizo un gran esfuerzo. Hizo mérito por lo menos como para empatar el partido. Flamengo aprovechó dos oportunidades. Se va con una ventaja que es el resultado a favor a la cancha de Boca el próximo miércoles. Pero queda la actuación de Boca seguramente como resultado más positivo. La entrega, el esfuerzo, las acciones individuales. La llegada casi hasta el final creando oportunidades. Nos queda como sedimento y quizás gusto amargo la imprecisión de Boca para...